Mi gente, ¿qué es la que hay? Estamos aquí en Lake Mary, cerquita de Sanford, aquí en Ice Spot, donde vine a comerme unos rollitos de mantecado gracias a mi hombre Risman. Eating with Risman. Thank you, man. Let's go for this. Vamos a ver cómo está esto. Esto te lo hacen en el momento. El pistacho, súper rico. Les va a encantar este lugar. Si estás aquí por Sanford, quieres comerte un mantecadito bien chévere, date la vuelta por aquí por Ice Spot, que no se van a arrepentir. Si les gustan los boba cheese, les van a encantar también. Me tomé una horita de coco, súper rico. Créanme, corillo. Tremendo lugar para un postrecito. Tiene sal, es como que un poquito salado a la misma vez. Qué cosa rica. Aquí, date la vuelta por Ice Spot. Ramón Valles, Furigori, Gua, para así comemos aquí. Y gracias a Eating with Risman. Thank you, bro.